Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal, porque me seduce como animal Vengo, no sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y urnas privadas en ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a festar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron, músico Kane Me gusta el amor pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Oh, 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 ahhh Oh, 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 ahhh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, tumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malambros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿qué quienes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Dulce lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy titular Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad Y a veces no me entiendo, soy titular Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subida Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no era así Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y hueputa I'll be on the jam Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself And in the bad times I fear myself I'm of the deep end Watch as I dive in Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I love the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us But far from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shadow now In the shadow 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 Villain too Teving Gracias.